Cuando yo estaba en la formación, por ahí por el año 99 yo creo, en la filosofía, hicimos un retiro en el que el tema del retiro fue el buen pastor. Y yo compuse una canción que vamos a cantarla ahora también, que me salió muy sencilla, fuimos orando con el texto de Juan en el capítulo 10, en que Jesús dice, yo soy el buen pastor, y la uní un poquitito con el Salmo 23 o 22, el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar, y es como una especie de diálogo en el que claramente yo le digo, Señor, cárgame en tus brazos, guía mi senda, y ayúdame a reconocer tu voz de pastor, como lo hacen verdaderamente las ovejas. Pero cuando yo hice esta canción, en realidad, y esto lo he contado en algunos encuentros comunitarios, no sabía muy bien cómo funcionaba esto de las ovejas y el pastor. Por ahí había leído un libro, había visto las ovejas en la televisión, o me las había comido en un buen asado, pero la relación entre un pastor y su rebaño, la verdad es que no lo conocía. Y poco tiempo después de haber compuesto este canto, yo fui enviado a vivir en una comunidad indígena del sur de Chile, la comunidad se llama Anillén, y fui vecino de Don Teodoro Buenumán de Ancapán, que tenía ovejas. Y entonces, bueno, a mí me fascinó esto, porque, bueno, uno escucha, ¿cierto?, como el llamado a ser pastor y trata de como de llenarse de ese imaginario. Bueno, y me puse a observarlo, y vi el cariño con el que trataba a sus ovejas, pero esto me generó un entusiasmo abrupto por tratar de aprender a pastorear. Y lo que hice fue pedirle insistentemente que me dejara un día a mí llevar las ovejas a pastar, a pedir el rebaño, etc., y luego en la tarde recogerlas para ir practicando lo que iba a hacer supuestamente el resto de mi vida como pastor de alguna comunidad. Y él no quería al principio, y me dijo, no, hermano, no se preocupe. Y yo, por favor, déjeme, déjeme, insistí muchas veces. Bueno, finalmente me dejó, y yo lo había escuchado muchas veces, lo había observado, él tenía un modo de llamar a sus ovejas muy lindo, era una especie de grito, ¡Eh! 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 Entonces fui tempranito en la mañana, abrí el corral de las ovejas, y me de asustar, pero salieron todas a pastar. Bueno, primera enseñanza, yo pensé que el pastor era el que llevaba a las ovejas a pastar. Nada, las ovejas saben perfecto dónde ir a comer. El pastor no es el que tiene que llevar a las ovejas a ningún lado, sino el que abre puertas, libera. Ese ya es un imaginario muy importante, porque a veces se nos ha metido una idea del pastor como quien domina a las ovejas, y no es así. Las ovejas son autónomas en su búsqueda, pero él abre puertas, facilita, para proteger también. Y se da cuenta dónde están, las acompaña, las observa, ve que estén bien. Bueno, y por la tarde viene el poder ir a buscarlas, también para protegerlas de la noche, ¿cierto? Para que no se pierda alguno. Y yo hice como hacía don Teodoro todas las veces. Entonces me puse, ahí estaban las ovejas todas al frente, y me puse a gritar igual que él. ¡Eh! 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 Nada. No se movió ni una oveja, ni siquiera se enteraron que yo estaba ahí, ni siquiera alguna se dio vuelta para ver quién era el que gritaba. Entonces, como que me incomodé un poco, porque don Teodoro estaba presente, y dije, aquí el asunto es de imitación. Entonces tengo que imitar mejor al pastor. Y afiné un poco mi oído, ¿cierto? Como lo había escuchado muy bien, me concentré. ¡Eh! 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 Nada, ni se inmutaron. Se oía el viento nada más ahí, que soplaba. Ya me empecé a incomodar un poquitito y dije, ya, aquí el problema es tal vez de autoridad. Entonces empecé, ¡Eh! 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 Y luego se empezaron a asustar, se empezaron a mover. ¡No, no, no! Dije yo, el problema es de encanto. ¡Eh! ¡Eh! Traté de hacer algún otro signo para ver que me pescaran las ovejas. Pero la verdad, es que nadie se inmutó. Ninguna de ellas se dio vuelta. Yo no era una amenaza tampoco. Así que no se asustaron siquiera. Agarré un palo a ver si con eso podía ir a buscarlas. Pero iba corriendo detrás de una. Y partían todas para allá. Iba para allá. Partían todas para acá, pero no venían al correr. Totalmente humillado, tuve que mirar a Don Teodoro, así rendido. Y él, me sonrió nomás, ¿cierto? Con su habitual sonido. Y dijo, ¡Eh! 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 Y vinieron todas las ovejitas ordenaditamente a buscarlo a él. Se metieron al corral y las protegió para pasar la noche. Yo absolutamente humillado, me fui a mi casa, indignado, no quería hablar con nadie, enojado, frustrado, porque no había podido ejercer mi oficio de pastor queriendo imitar a Don Teodoro, ni teniendo los mejores encantos, ni tampoco usando mi autoridad. Esto me hizo pensar bastante. Y yo también cuento que en la tarde, nosotros teníamos un ritual en la noche, que veíamos Betty la Fea tomando mate en su casa. Entonces, para no quedar de picado, fui de todas maneras. Y no me dijo nada, estábamos viendo la novela, y yo sabía que en cualquier momento iba a salir el tema, hasta que de repente me mira y me dice, oiga Peñi, así que no le hicieron caso a la oveja. Y yo sabía que venía el tema. No, Don Teodoro. Bueno, ¿y por qué no le hicieron caso a la oveja? Y tuve que repetir lo que siempre decimos, que está en el Evangelio, porque las ovejas reconocen la voz de su pastor. ¿Pero por qué reconocen la voz de su pastor? Y es porque el pastor las conoce bien. Para mí eran un montón de ovejas. Era un rebaño abstracto, no era mi comunidad. Yo no tenía un cuidado particular por ellas. Yo estaba centrado en realizar un oficio, pero no las quería realmente. Él sabía distinguir cada una de ellas. Sabía cuál era hija de quién, quién se había perdido alguna vez, cuál le costó la primera esquila, quién fue agarrando confianza. Cada una de ellas tenía una historia con Él. Y esto me hizo pensar muchísimo, porque el buen pastor es Jesucristo, pero el modelo buen pastor, todos los cristianos y cristianas estamos invitados a imitarlo, a seguirlo, a dejarnos inspirar por él. Y a cada uno de nosotros se nos encomienda un pequeño rebaño, ¿cierto? A una mamá, a un papá, a los hijos, o a tu grupo de amigos, de amigas. Y ciertamente a los consagrados también. Se nos confían comunidades, grupos catequéticos, aquí hay muchas congregaciones que son educativas, un curso, una comunidad, en fin, en un hospital, donde sea que trabajen los religiosos, las religiosas también se nos encomiendan pequeños rebaños. Y la invitación no es ni a dirigirlos, ni a usar la autoridad, ni a ser hiper encantadores, sino primeramente amarlos, a conocernos, y a dejarnos amar también. Solo así se hace reconocible la voz. Yo quisiera primero relacionarme así con Jesús, ¿verdad? No tenerle miedo y transmitir eso a otros. Y ojalá, si Él me lo permite, si así lo desea, poder también ser reflejo de esa misma imagen para otras personas. Quisiera invitarte, mientras escuchamos esta canción, pensar en mujeres religiosas o de institutos seculares consagradas y en varones religiosos o sacerdotes también o seminaristas o personas que están en la formación que para ti han sido imagen del buen pastor. Ellas y ellos que te han ayudado a sentirte protegida, liberada, liberado, ¿cierto? Que lejos de ponerte obstáculos te invitan a descubrir el mundo confiadamente que también han sabido llamarte para poder cuidar y volver al hogar cuando es necesario, cuando cae la noche, cuando estás pasando frío o necesidad. Y si así lo deseas, puedes escribir sus nombres para que los tengamos todos presentes mientras cantamos a nuestro Señor, Jesús, el buen pastor. Bajando los montes me ves pastor fiel Conoces mis manos Conoces mis pies Cautivo en mis miedos Me pierdo de ti Puerta siempre abierta Contigo a mi lado Ya no te muevas Por verdes praderas Me llevas a andar Confío mi vida Enseñame a amar Firme es tu callado Camino de paz Dame tu alegría Señor Toma mis temores Y a tu miseria Buen pastor Lléname de vida Reguda Regua los ojos No me ven No me ven No me ven No Gracias, Señor, por nuestras consagradas y nuestros consagrados. Amén. Cada vez que llamas te escucho, Pastor. Sigue mis pasos, justicia y amor. Los cercos se abren, liberador. Dame tu alegría, Señor. Cárgame en tus brazos, guía tu miseria. Buen Pastor, lléname de vida. Me conozco tu voz. Buen Pastor, lléname de vida.